¡Suscríbete al canal! 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 me cargó a la frota. Hostia, puta el guiri, colega. Es que mira el replay. Voy a minimizar solo para verlo. Me he tirado en el momento justo que ha explotado la granada, tío. No me ha tomado esto a nadie. Dos cepos juntos, tío, no uno. Dos cepos juntos, chaval. Pero yo lo maté. ¿Has visto? No, no lo he visto. Y siempre con la granada. ¡Ahhh! Madre mía. 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 Adentro la frog, tío. Entrarle por el otro lado uno. Me quedo en la puta, eh. Me ha matado un moto tío Me ha matado un moto tío Te has cruzado Justo, justo, justo No, no, no No Por culo Nooo Oye que yo no quiero jugar con este que es muy agresivo Come los huevos el moto Es la graciosa Ríete ahora Dis casca ¿Dónde está el drone aquí? A Bichu se le nota un poco molesto A Bichu se le nota un poco molesto A Bichu se le nota un poco molesto A Bichu se le nota un poco enfadado ¿Dónde va? A Bichu se le nota un poco enfadado Ha tardado 3 segundos en matarme Que bueno soy A Bichu se le nota un poco tenso Que bueno soy Soy de la gomera Dole, también lo tengo el mío Si, lo estoy bien Como troleamos a Bichu que el suyo está en la lámpara Que gracioso Oye tío estás muy agresivo Que graciosos somos todos Que graciosos somos todos Me tiene aquí y me parte la boca ¿Claro? A Bichu estás como moto o vas a cubrir No, no estoy como moto Ok Solo por favor Uno menos Hijo de puta Han perdido Vale Voy a pipa toles A bisostas Vale Vale Ah que era en 14 de la encima Oye que te quedas, te quedas sin tiempo No No Eso por lo del dron Por reirte Oh my god Con la pipa Y sin verle Oh my god Ahí viene Uno pa' uno Uno pa' uno Uno pa' uno sin camisetas Con puta sin armas Oh my god Oh my god Mira Bichu Tati Lo estoy viendo con la cámara Esto puede ser increíble ¡Bum! Increíble 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 Señores Bueno, aquí ya no hago nada realmente Esta siendo rape Entra 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 Parvanero ¿Has dicho? ¡Bum! 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 Buenísimo Increíble Es que debería ser rayo mi hilo y poner tu estudio Porque el espectáculo está ahí No sé si mando asistencia pero he reventado los bolsillos Uy el bolsillo Vámonos Madre mia Se lo has pegado la taquilla tío Me ha dicho estas taquillasken mesures Tío, me suicido No, no tanto te pase ¿Porque? Tampoco te pase. Con los suicidios Te quiero decir Hay un Ahí Ahí Se ha metido a la esquina Se ha metido a la esquina de armería a la esquina Entra seeking A dos, a dos, a dos, a dos ¡Oh, oh, oh! Casi, casi la liga Pero lo has hecho de puta madre Desde la cámara fue una escena con Lenny Saltó más sangre Le ha ido restando muslitos Un poquito, un poquito Ha ido rascando perdigo Al final se ha quedado un 40 kilos Increible, increíble ¿Habéis visto los pedazos de jugadores que me traigo el derecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, Gitch! ¡Verdad, eh! ¡Sí, señal! ¡Hostia! Voy a estar al lado de la oruga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Alguien está corriendo de un lado a otro, va a morir La oruga, ahí va, la oruga Piquirito haciendo lo mismo, tío Te va a matar al final Me tienes a la derecha, creo Ya El GRI ha comunicado bombas, eh Lo que pasa es que es defender zona No Ahí tienes LLUH 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 We're gonna come to you.